Mi gente bella, bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, yo soy Daniela. En esta oportunidad me encuentro justo en la sala de ventas de Inacar, porque acá les voy a grabar la segunda parte de este megaproyecto llamado Ciudad Metrópolis, que va a estar acá en el municipio de Soledad. Si tú no has visto todavía la primera parte del video, te invito a que lo hagas. Ahí te muestro el proyecto de Palermo, que son unas casas de dos pisos que también van a estar justo en este sector, ubicado en el municipio de Soledad, exactamente detrás del centro comercial Nuestro Atlántico. De todas maneras, en la caja de la descripción te voy a dejar el link del Google Map, de la ubicación exacta, donde va a estar ubicado este megaproyecto y también puedas tener un poquito más de conocimiento en este sector. Si no te encuentras acá en Barranquilla o en Colombia y que quieres invertir en nuestra hermosa tierra, sepa dónde va a estar ubicado este megaproyecto. Recuerden que tengo redes sociales, aquí arriba te las estoy dejando. Comparte el video si hasta este momento te ha parecido interesante este canal, donde podemos encontrar, conocer y saber un poco más de los proyectos de vivienda que se encuentran tanto en Barranquilla como en Soledad, Galapa, Puerto Colombia y que muchas personas están buscando para invertir. Entonces no siendo más señores, ya saben que no te olvides suscribirte al canal, darle me gusta, compartir el video, todas las informaciones que yo le pueda compartir, con mucho gusto se las hago. En mis redes sociales puedes seguirme y escribirme. Gracias por todas las personas que hasta aquí han llegado, se han sumado. Mi corazón está así de grande y emocionado y agradecido con ustedes por apoyarme y seguir con toda esta locura. Gracias a ustedes. También en la caja de la descripción te dejo el WhatsApp corporativo. Vamos a empezar del apartamento Portudimar que también está ubicado en la ciudad metrópole. Así que vamos. Bueno, este es el proyecto de apartamentos Portudimar. Así va a ser la fachada. Vamos a extendernos un poquito más para que puedan ver desde afuera el tamaño del apartamento que vas a comprar para invertir o en su defecto a vivir. Entonces vamos a adentrarnos, vamos a conocer. Este es el apartamento modelo Portudimar. Ahí está el nombre de la constructora Inacar. Esta es la entrada. Entrego la puerta de acceso, piso en concreto. Así es la vista desde que entras. Enseguida vemos la zona de la cocina, la sala que se ve así como larga hasta allá. Si tienes la opción de generar una tercera alcoba, esta es la cocina de la cocina. Bueno, de la cocina entrego lo que es el mesón en acero inoxidable, estufa y la plato. Llamo el inferior y superior si es decoración. Va a ser parecido al mesón como el de la casa. En acero inoxidable como el de la casa. Bueno, entonces ya. Entrego estufa y lavaplato. Ya mueble inferior y superior no se entrega. Bueno, entonces el mesón que vimos en el video anterior de la casa va a ser el mismo que va a ir aquí. Que viene con el lavaplato y la estufa de cuatro puestas. Ya el mueble inferior y el mueble superior no van a ir incluidos. Esto es decorativo. Acá no viene absolutamente nada, solamente el mesón con la estufa y el lavaplato. Pero miren que te sale una cocina bastante bonita. Grande también, amplia. Si colocas el mueble inferior, el mueble superior, le agregas el horno. Y está ya sigue lo que es el lavadero que se entrega en fibra de vidrio sin el mueble de abajo. Ah, acá está el espacio, la zona de labores. Y miren que acá está para que coloquen la lavadora y al frente está el lavadero en fibra de vidrio. Este mueble no viene, es decorativo, pero te sale muy bonito. Te guardes acá las cosas de aseo, el fal, el cloro, ahí te queda. Y miren que la ventana que colocan acá es de persiana. Esto a mí sinceramente sí me gusta, incluso me gusta más que las propias ventanas de ala. Porque siempre está, no se ahoga aquí el calor, no se queda aquí atrapado. También el punto a favor que yo veo es que están separadas la lavadora con el lavadero. Entonces acá tú puedes colocar perfectamente a lavar la ropa, estás aquí de este lado. Y otra persona puede utilizar este espacio de lavadero sin estar chocándose o que aquí el agua caiga en la lavadora y se va oxidando o dañando. Me gusta más que estén así como separadas. Esta puerta no viene, está bien decorativa, pero si tú quieres tapar o cerrar o que no vean tu espacio de la zona de labores, tú la sierra y queda totalmente independizada. Y acá justamente encuentras el espacio de la nevera. Es una nevera bastante ancha, no es tan alta, pero sí es ancha. Y esta es de 341 litros. Y acá si tú quieres también más espacio para almacenar, mandas a hacer un mueble justo arriba de la nevera y te queda espacio de sobra para guardar todo lo que tengas en tu cocina. Bueno, ahora sí, de aquí pasamos al área social, que es la sala comedor. Es el espacio sala comedor. La sala comedor, aquí está. De ejemplo, un juego de comedor circular. Y de este lado, la sala de visitas con una butaca. Y el sofá, que caben dos personas cómodamente. Acá está el balcón. Esa puerta ventana en vidrio se entrega y las barandas del vidrio también se entrega. Podemos pasar al balcón. Miren, aquí está el balcón. Miren cómo se vería si colocas. Si es un primer piso, puedes tener esa ventaja de tener un jardín hermoso, ponerlo también a tu gusto divino. Y acá lo compartes con estas decoraciones, si eres amante de las matas, de las plantas. Y también veo que tiene tomacorriente. Interesante que los balcones ya la agreguen tomacorriente. Yo no lo tengo en el mío. Y la verdad es que sí, es una desventaja. Bueno, y antes que se me pase, miren que también esta ventana o esta puerta, puerta-balcón, tiene tres alas. Y esta no es solamente la que se abre, sino que se abre también la segunda. O sea, que si yo abro todo el balcón o las dos alas, queda este espacio así más amplio para cuando tú tengas tus visitas, estés haciendo un cumpleaños, un compartir. Integra esa parte con lo que está el acomodador y le da más amplitud a esta zona. Y no quedas así como separado allá de aquel lado con las ventanas que solamente se abren una sola puerta. O sea, queda totalmente más amplio o más de compartir. Y también si estás con una familia o si puedes poner hasta una hamaca en el balcón y queda... El espacio se ve súper. Exacto. Entonces ahora sí, vamos a... Esta es la opción de la tercera alcoba. Si el cliente quiere una tercera alcoba porque siente la necesidad y que necesita otra alcoba, esta es la opción de la tercera alcoba trazando una pared acá. Justamente acá. Esta pequeña pared que está aquí, tú la podrías extender y pegarla con esta, que es la que nos está dividiendo el espacio plexi y el hall. Y ahora les voy a dar mi opinión de este espacio. Acá el ejemplo que ellos se ponen es una sala de televisión. Colocaron un mueble y justo al frente está la televisión. Para las personas que estén buscando ideas de cómo decorar tu espacio, estas pérbolas que se ven aquí o estas paredes ranuradas o en alto relieve son bastante económicas y te duran bastante por el material. Y se ven bonitos también. Miren cómo se ve como que el cemento con la madera hace una buena combinación. Y acá, este mueble es grande. Tú puedes sentarte acá y ver cómodamente tus programas de Netflix, tu serie. O sea, de aquí no te sacaría nadie. Y bueno, el espejo en este espacio también ayuda bastante en esa parte decorativa y también de ampliar los espacios. O no sé si te gusta verte bastante en los espejos. Dado caso que tú la quieras cerrar, te sale un cuarto bastante grande. O sea, imagínense acá una pared y miren todo el espacio que te queda para una habitación con una cama sencilla, el escritorio también o el clóset aquí de este lado porque este sofá es grande. Y miren que también la ventana es grande. Si quieres hacer también una oficina o un estudio, también te va a quedar súper grandísimo. O sea, acá tú puedes hacer como hasta un mueble de biblioteca y el escritorio acá con vista al exterior para que te inspires más si estás con un bloqueo mental. Bueno, entonces sigamos con el recorrido. Podemos seguir acá o podemos darnos la vuelta como uno quiere. Y este es un espacio que el cliente puede aprovechar para un estudio. Y no te queda, y no queda tampoco... Incluye tanto el paso de circulación a las alcobas. Exactamente. Es un mueble bastante sencillo, bonito, como estilo minimalista, como está ahora en tendencia. Y acá tú lo puedes poner en la sala de televisión. La verdad es que a mí me gusta más así como que no tener la televisión en la sala, se me distrae la visita después. Este sería el baño que entrego terminado, que sería el baño auxiliar, sí, el baño social de las dos alcobas. Se entrega el piso, los accesorios, enchape zonas húmedas, cielo falso en obra gris, división y espejo, no se entrega. Entrego la puerta con tu marco. La puerta con el marco, miren, es del mismo material de la puerta de la casa, ¿cierto? Sí. Del baño. Para que dan bien, allá está la ventana para la zona húmeda y el baño te lo entregarían así, ese sería el modelo del puerto. Sí, enchape zonas húmedas, ese es el modelo, sí, señor. Súper bonito, me gusta ese contraste también. Bueno, entonces, de acá, tienen las otras dos, las dos alcobas, el auxiliar. Miren. Puertas y clóceres de las alcobas no se entrega. No viene incluido. Pero miren el tremendo clócer que sale en este espacio. Este clócer tiene una profundidad más como de... Yo me atrevería a decir que tiene como unos 65 centímetros de profundidad. Esto nada más. Este sí tiene más. Esta lámina que es la externa. Y miren, la gaveta. Miren todo lo que sale. ¡Uy, caramba! Aquí te sale un buen clócer. Y acá, para colargar la ropa también. Y aún así, miren cómo está. Tienen esta idea de camarote. Y abajo tiene gavetas. Aquí, aún así, te incluyeron un escritorio. Unos muebles flotantes. Y no me quedo, no me quedo pequeña. La ventana para el exterior. Bastante grande, diría yo. Miren la iluminación. Aquí está el foco apagado, miren. Está apagado y miren toda la iluminación que tiene el cuarto. La habitación. No es oscura. También hay que tener eso en cuenta. En esta habitación hay punto de aire acondicionado. En las dos alcobas estas se deja punto. Ah, bueno. También ya te ahorras eso también para tu presupuesto. Y este es el último espacio. Esta es la alcoba principal, que es más amplia. Viene con su baño interno. Sí, vamos a devolverlo. Y el baño sí se entrega sin puerta y en obra gris para que el cliente lo termine. Ok. Esta, bueno, ya saben que este baño no viene terminado solamente con los puntos. Pero igual, miren, te sale un buen baño del espacio. Allá está la ventana. Te hago una preguntita. Como este baño no lo terminan, ¿esa ventana la trae? Sí, lo que es la ventanería se entrega. Toda la ventanería y el apartamento se entrega. Ah, no, entonces súper bien. Ya vienes la ventana, tú terminas el baño a tu gusto. Y este es el baño del cuarto principal. Es este. Acá tienen la de ejemplo. Esta cama doble con sus dos nocheros a los lados. Estas lamparitas colgantes me parecen que se ven súper lindas. Tienes la ventana con su balcón de unidades. Aquí te caen dos unidades de aire acondicionado perfectamente para la habitación auxiliar y el de esta habitación. Y aquí sería el punto del aire acondicionado. Aquí tienes para colocar e instalar el televisor. Y en el fondo, el clóset de esta habitación. Este también es decorativo, pero miren, o sea, yo quiero que ustedes detallen. Este clóset también es anchísimo. De aquí a allá hay como unos 60 a 70 centímetros de profundidad. Y miren acá cómo se ve este espacio para que tú, o sea, tú puedes caminar aquí tranquilamente. No tienes construcción en el paso. Este clóset es de tres puertas y así se vería totalmente cerrado. Lo que te da esa opción de tú poder abrirlo completamente. Aquí tienes ya vista enseguida y acceso a las cosas que tienes, que vayas a escoger. Y acá de este lado está para colgar la ropa. Aquí vienes con dos gavetas en ambos lados. Compartir y ese maletero me parece súper aprovechable. Porque yo sé que todos, todos nosotros tenemos una chicherera encima. Si nos ponemos de este lado así se vería la habitación principal. Miren, yo estoy aquí en toda la esquina y así se vería toda la habitación. Y el baño está justo aquí al ladito, ¿sí ven? Pareciera que estuviera como afuera, pero no, miren. Tiene que yo acá cierro la puerta y ya no se ve el baño del cuarto y tampoco el cuarto. Sino que me doy enseguida con la vista al baño social y así se vería. O sea que prácticamente este cuarto es grandísimo. Acá la diferencia es que apenas tú entras tienes acceso al baño. Ventajas que yo le veo, sí le veo ventajas. Porque los baños que por lo general se encuentran de este lado, o sea, más en el rincón del espacio, tiende a acumularse mucho la humedad y se ve perjudicado lo que son las ropas, los zapatos, se dañan más rápido. Entonces este viene siendo el apartamento. Bueno, señores, vamos a hablar serios de temas importantes. Bueno, me voy a acomodar, acomódate tú. Tienda te saca papel y lápiz para que saques cuentas de este proyecto de apartamento Porto de Imá, de la constructora Inacar. El apartamento tiene una media de 58.48 metros cuadrados. Es grandecito para hacer un proyecto BIS y más en este futuro sector llamado Ciudad Metrópolis. El precio es de 144 millones de pesos colombianos y es un precio fijo. Así como lo escuchaste, es un precio fijo. Quiere decir que cuando te lo vayan a entregar, cuando te lo vayan a escriturar, el valor se va a mantener al valor que tú lo separaste. Así también como el proyecto anterior de las casas llamadas Palermo, ahí tú te ahorrarías el dolor de cabeza o esa preocupación de que como aumenta el salario mínimo, el proyecto te va a aumentar. La cuota inicial del proyecto es el 20% del valor total. Y esto corresponde a 28.800.000 pesos colombianos. Lo vas a separar con 1.000.000 de pesos colombianos, quedándote el saldo de la cuota inicial con 27.800.000 pesos colombianos. Este saldo de la cuota inicial lo vas a pagar en 17 cuotas mensuales de 1.636.000 pesos colombianos. Recuerden que estos valores y información de cotización básica que te estoy dando tiene una vigencia de tiempo límite. Te invito a que te acerques a la sala de ventas de este proyecto, que es la misma que te he mencionado en el primer video del proyecto de Palermo. Sin embargo, aquí te estoy dejando la dirección exacta en pantalla para que no tengas ninguna pérdida. Aquí vas a encontrar tanto la casa modelo de Palermo como también el apartamento modelo de Puerto Dimar. La sala de ventas está justo detrás del Centro Comercial Nuestro Atlántico y en todo este sector es donde van a estar ubicados los futuros proyectos que te he mencionado en el primer video y en este también. El 80% del valor restante del apartamento lo vas a gestionar con tu banco por un valor de 115.200.000 pesos colombianos. Recuerda que puedes ir gestionando el preaprobado para que puedas separar el proyecto si estás interesado en apartar acá ya sea para vivirlo o para invertir. El proyecto Puerto Dimar va a ser estrato número 3. Es un conjunto cerrado, por ende va a tener vigilancia 24-7 y las correspondientes zonas de amenidades. El apartamento te lo están entregando aproximadamente en octubre del 2024. Y bueno señores, ya sabes que si este proyecto te es interesante no dudes en venir a la sala de ventas. Ellos abren todos los días. En pantalla te estoy dejando el horario de atención. Y bueno señores, yo creo que desde aquí me despido. Desde la cómoda sala del apartamento Puerto Dimar nos despedimos tú y yo, nos vemos en un próximo video. No sin antes recordarles que tengo redes sociales. Aquí arriba te las estoy dejando. Compártelo el video a toda tu familia, a tus amigos, en tus redes sociales. Yo sé que hay muchas personas que están interesadas y que están buscando un proyecto para vivir, para invertir, que se quieren independizar o que quieren hacerlo para negocio este es uno de los proyectos ideales ubicados en el municipio de Soledad. Quiero agradecerles a todas esas personas que han llegado hasta aquí, que me comentan, que le dan like. Les ha servido bastante la información que les brindo a ustedes para que puedan comprar sus viviendas. Cosa que agradezco un montón. Estoy bastante, bastante agradecida con ustedes. Entonces no siendo más señores, abajito como siempre te dejo el link directo de Google Maps donde va a estar ubicado este proyecto y también está la misma sala de ventas como también el WhatsApp corporativo de esta persona por si quieres tener más información personalizada. Entonces no siendo más señores, ya saben, no olviden seguirme por las redes sociales, darle me gusta, suscribirte y muchas gracias a todas las personas que se han unido a este canal. Así que ya saben, se portan bien, la pasan bien y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.